Saludos a todos What's up? Aquí el doctor Sebastián Bonin Hoy lunes Aquí estamos hoy Wow, mayo 11 Vamos a activar aquí los comentarios Para no perderme ni uno ¿Cómo estás? Caridad Había una canción de menudo que era Ven, claridad, llega ya Yo sé, tú eres caridad, pero Me acordaste de la canción Bueno, muy buenas noches Vamos hoy A estar hablando sobre Los Dolores de cabeza Así que si tú O alguien que tú conoces Padece de dolores de cabeza O migraña Hoy básicamente voy a estar Compartiendo con ustedes Una de las causas Bien comunes De esos dolores y esos padecimientos Y En cómo corregirla también Así que Saludos, Yamaira ¿Cómo estamos? Saludos, Janet Hola Marilu Desde Winter Haven What's up? Qué cool Hola Janet Oye, no te pierdes un live Janet Eso es Fan ahí número uno Pero Sal la prima anda por ahí hoy Qué rico Bueno, pues chévere Vamos a empezar Algunos de ustedes Yo no sé si alguno de ustedes Le ha pasado O conoce a alguien Que padezca de dolores de cabeza Que literalmente no puede vivir O depende de estar tomándose Tirenol o aspirina O algún tipo de pastilla Para poder Pasar el día ¿Alguno de ustedes Conoce a alguien? Hola Elsie Alismari Saludos Carmen Hola Sí, buen tema Claro que sí En los comentarios Me escriben también sus preguntas Si es relacionada a este tema O si tienen alguna otra pregunta Que entonces podemos Retomarla En lunes que viene Así que como todos los lunes Hoy es de Consulta con el doctor Me escribieron esta pregunta Sobre los dolores de cabeza Y migraña Y como Nosotros ayudamos a las personas En nuestra oficina A literalmente revertir eso No tenemos resultados Con todas las personas Pero cuando La evaluamos Y encontramos Que hay subluxación Y te voy a enseñar eso Más ahorita Como nosotros podemos ver eso En las placas Te voy a enseñar Para que lo puedas ver De hecho Yo te voy a enseñar A leer tus placas Si tú tienes Alguna placa De tu cuello Hoy vas a aprender A leerla ¿Qué tú crees de eso? Janet ¿Qué tú crees? Por fin pudiste entrar Yeah Aprendiendo mucho Qué chévere Diana Ajá Con su pregunta Muy bien Y Marilu Perfecto Te da un dolor Que te quiere arrancar Los chachos Me imagino Así que Partimos Nosotros los quiroprácticos Vemos al cuerpo Bien diferente Partimos de la premisa Que salud Es lo normal Y enfermedad Y enfermedad Es anormal Pero se ha vuelto Tan común La enfermedad Se ha vuelto Tan común Ese dolor de cabeza Que eso ahora Es normal Hay muchas personas Cuando van A la oficina Y hablan Con nuestros doctores Les cuentan Y les dicen Y les preguntan Entonces Ustedes padecen Dolores de cabeza Y básicamente Les dicen Como que No ¿Cómo que no? Bueno ahí me da Un dolor de cabeza Como De vez en cuando ¿Pero qué es de vez en cuando? Bueno como Una vez O dos veces a la semana ¿Qué? Un dolor de cabeza Al año No es normal ¿Ok? Así que En estos próximos minutos Voy a compartir Con ustedes Una de las causas Más comunes Que nosotros Encontramos en la oficina De los dolores de cabeza Y migraña Y vas a aprender hoy Cómo Correirlas De hecho Vas a poder Tener la oportunidad De tomar acción Y empezar a cambiar El rumbo De tu vida Porque muchos de ustedes Estos dolores de cabeza Literalmente Los decomisa Y los pone Totalmente Difuncional Y muchas veces No es ustedes nada más Sino las personas Que dependen De ustedes Muchas madres No pueden ni siquiera Atender bien A sus hijos Atender bien A su esposo A sus parejas Porque literalmente Esos dolores de cabeza Los apagan ¿Conoce a alguien? Déjame ver En esos comentarios Saludos Saludos Dios te bendiga A ti también Mariluz Vamos a hablar de ti Ya mismo A ver si te podemos ayudar Becky Mike Saludos Ahí Con una pregunta Perfecto Así que Mira lo que vamos a hacer Yo no sé Si ustedes saben Pero Tu columna Tiene que tener Tiene que tener Tiene que tener Tres curvaturas ¿Ok? Tiene que tener La curvatura del cuello Como pueden ver arriba La curvatura de la espalda media Y la curvatura de la espalda baja ¿Ok? Esas tres curvaturas Son esenciales Para que La información Del cerebro Pueda fluir Para que el sistema nervioso Ese cordón espinal Que es lo que está Dentro de la columna Esté libre Por lo tanto Los mensajes Del cerebro Puedan fluir Del cerebro Bajar por el cordón espinal Y salir por todos los nervios Bien Fantástico Pues mira esto Cuando la columna Está bien alineada El sistema nervioso Está libre Está cómodo Por lo tanto Esos mensajes fluyen La información fluye Y tú funcionan bien El problema está Cuando por debido a estrés O trauma Una de esas vértebras Se subluxa Se desalinea Y al desalinearse La vértebra El disco Empieza a Deteriorarse A Desecarse Cuando empieza A disecarse Se empieza A inflamar Y esa inflamación Es lo que empieza Entonces A irritar el nervio Entonces como al cuerpo No le gusta eso Que esa vértebra Esté ahí encima De ese nervio Pues va a querer Tratar de mover Esa vértebra Por eso son Los espasmos musculares El problema es que Cuando eso se queda Ahí crónicamente Y el cuerpo No pudo corregirlo Solo Ahí es que está El problema Por lo tanto Hay muchas personas Que cuando vienen A la oficina Y uno de los doctores Son evaluados Por uno de los doctores Encontramos Que la curvatura Del cuello No la tienen Tu cuello Déjame ver si encuentro Un papelito por aquí Este está bueno Tu cuello Tiene que tener Una curvatura Miren la foto Del lado derecho Ok De la pantalla Tiene que tener Un arco así Hacia el frente Déjame poner Esta cámara Mirror image Aquí para que Me puedan ver bien Míralo ahí So la curvatura De tu cuello Tiene que estar Hacia el frente Espérate Para allá Así Ok Tiene que estar Hacia el frente Cuando la curvatura Está hacia el frente Como la La foto Del lado derecho De la pantalla El sistema nervioso El cordón espinal Está libre Está cómodo Esos nervios Están libres Y esa información Del cerebro Fluye Sin problema La información Del cerebro Fluye hacia tus brazos Porque De tus cuellos Que salen Los nervios Hacia tu brazo Tu tiroides Y tu diafragma ¿Qué pasa? Que cuando De repente Hiciste una mala fuerza O quizás Que se yo Te quedaste dormido En el sofá Así Toda virolda O quizás O quizás Tú Que se yo Fuiste a sacar La compra Del carro Hiciste esa fuerza Así mala O quizás Estuviste con una cartera Súper pesada Todo el tiempo Del mismo lado Estuviste así Caminando todo el día No sé Todo depende Realmente Del estrés Y cuánto tiempo Llevas Recibiendo ese estrés Físico Quizás Tuviste un accidente De carro Y después Muchos de ustedes Después de ese accidente De carro Nunca han sido igual Pues eso Causa Subluxación Eso causa Que una vértebra Se desalinee Y dañe Tu sistema nervioso Y empiece a inflamar Todo ese cordón espinadito Esos nervios Esos discos Eso causa Dolores de cabeza Pero estrés físico No es lo único Que pudiese causar Subluxación También Estrés Químico Muchos de ustedes Saben que cuando Comen ciertos alimentos Se te activa La migraña ¿Por qué? Porque ese alimento Totalmente Intoxica tu cuerpo Y crea Una subluxación En el área De tu cuello En la base De tu cuello Donde esa Subluxación Tranca eso ahí Y te da dolor de cabeza Eso es súper común También Y estrés emocional Quizás algunos de ustedes Tienen personas En sus vidas Que le dan Dolores de cabeza Ay eso me da Ay ese Esa muchacha Es un dolor de cabeza Literalmente Muchas veces En verdad Nos referimos así A las personas Pues También el estrés Emocional Puede causar Dolores de cabeza Esa preocupación Esa incertidumbre Ay ese virus Que anda por ahí Escondido Esperando a que a mí Se me olvide Ponerme esa máscara Esos guantes Para que me ataque Y me muera Claro que no El virus nunca ha sido El problema Se lo he dicho mil veces No voy a entrar en el tema El punto es el siguiente Que tanto por Acumulaciones De estrés físico Estrés químico Y estrés emocional Eso Crea una condición En tu columna Que se llama Subluxación Y esa subluxación Se refleja En las placas De la siguiente manera Si ustedes ven En la placa De la derecha Hay una curvatura Déjame asegurarme De que Se está viendo Del lado derecho Que es Déjame meterme aquí Un momento Se supone Que el lado derecho Déjame ver Siguiente Mira para allá Exactamente Muy bien Eso El lado derecho De tu pantalla Ese es Un cuello ¿Verdad? De hecho Esas dos placas Son de la misma persona Para que sepa Justamente Después de un ajuste La placa Del cuello Si te fijas Tiene un arco Ese cuello Tiene una curvatura Comparala con la placa De la izquierda Que no tiene Una curvatura Ven la línea Que está totalmente Recta Sin embargo En la placa De la derecha Tiene una curvatura Pues como está En el lado derecho Es como tiene Que estar el cuello Como está En el lado izquierdo Es como estaba Ese cuello Del lado derecho Justo Antes De su ajuste Quiropráctico Ese día Nino Llega a la oficina Con Un dolor de cabeza Súper brutal Asociado también Con su menstruación Y su hormona Que Cuando eso Pues obviamente También Se 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 vuelve bien Bien Se le activa También El dolor de cabeza Anyways Se le acumuló Un montón De cosas Había tenido Mucho estrés O sea Había estado Comiendo mal Había estado Con mucho estrés En la escuela Esto era un estudiante Universitaria Y Pues Ahí se le combina Con su menstruación Chachi La La tormenta perfecta Como decimos Sin embargo Me dijo Que Se iba De viaje Y que iba a ser La última vez Que iba a estar Viendo la oficina Porque se iba A ir de viaje Y pues entonces Iba a continuar Su cuidado Con un Quiropráctico A donde Iba en Estados Unidos Así que Para Dejar y cerrar Su caso Le tomamos Una placa Antes De su ajuste Y una placa Después Para Saber exactamente Donde estábamos Parados con ella La placa De la izquierda Es la placa Antes de su ajuste Si se fijan Tiene No tiene Curvatura Cero curvatura Es una Una línea Completamente Recta Y La subluxación De ella Estaba En el Atlas Que es Aquí Detrás del cuajo Tócate aquí Detrás del cuajo Anakin Dale Tócate aquí Detrás del cuajo Estel Vamos a ver Tócate aquí Detrás del cuajo Así Muy bien Ahí arriba Aquí detrás del cuajo Hay una vértebra Que esa vértebra Es el main breaker Del cuerpo Es el área Más importante De tu columna Al nivel De las primeras Dos vértebras Cervicales Pues eso ahí Al chequearla Y al hacer El análisis Completo Esa vértebra Estaba totalmente Desalineada Porque esos son Unos ángulos Que nosotros Tenemos que medir Si te fijas En la placa De la izquierda Hay unos numeritos Esos numeritos Son unos números Por los cuales Nosotros Objetivamente Medimos el progreso Del cuidado Otro día Te explico Esos numeritos El punto es Que ajustamos A Nino Y después Del ajuste Que descanse El ajuste A los 5 o 10 minutos Le hicimos La placa De la derecha Y si te fijas En la placa De la derecha Que tú estás viendo Ahí Una curvatura Y ese es El arco De vida El arco De vida Se llama Imagínate La lordosis cervical Se llama El arco De vida ¿Por qué? Porque sabemos Que cuando tú No tienes Ese arco De acuerdo Al Journal Of Spine And Bone Surgery Te acorta Hasta 14 Años De tu vida Cuando la curvatura De tu cuello Tú no la tienes Mira Cuando tu cuello Está recto Muchas veces Estás así Y eso pasa También Cuando estás Mucho tiempo Mira Pegado En esa computadora Ahí Mucho tiempo Y pegado Así Y esa curvatura Empieza Ese cráneo Empieza A sentarse Esa curvatura Empieza A perderse Y ahí Es que entonces Empiezan Los síntomas A aparecer Pero escúchame Los síntomas Nunca Son el problema Los síntomas Son la alarma Que el cuerpo Te está dando De que hay algo Que no está bien Los síntomas Nunca Son el problema Los síntomas Son El efecto Y todo efecto Tiene una causa ¿Sí o no? Pues entonces Para que los efectos O los síntomas Se vayan Tienes que encontrar Las causas Para poderlas corregir Si no Vas a seguir Tratando Los síntomas Tomando medicamentos Y no estás Haciendo nada Por corregir Las causas Por eso Muchos de ustedes Siguen tomando Medicamentos Y siguen Empepándose Como decimos aquí Teniendo resultados Parciales Temporeros Pero realmente A largo plazo Ninguno Porque no estás Corrigiendo las causas Eso te hace sentido Mira como Yo le explico esto Cuando Cuando ustedes Están Saludos Wilito Anakin No seas aquel Está bueno Kyla Estás padeciendo De eso Ahora mismo Estás pasando Una migraña Horrible Ok 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 Feeling you Eso es fatal Dios mío Te entiendo Mira esto Kyla Cuando Muchas veces Ok Cuando A uno le da Migraña Ok Hay algunas veces Que te dio Migraña Porque Simple y sencillamente Te comiste algo Que tú sabes Que te da Migraña Y como quiera Te lo comiste Ok Y pues ahora El cuerpo Está bregando Con esa toxina Y hasta que Esa toxina El cuerpo No la digiere Y no se vaya No se te vaya Para acelerar Ese proceso Cuando reciben Cuidado Quiropráctico Salen de eso Mucho más rápido Sin embargo Cuando te tomas Un medicamento Ok O una pastilla Y lo que estás haciendo Es tratando el síntoma Lo que estás haciendo Es literalmente Poniéndole Un tape negro A la luz de aceite Del carro Que se prende Eso te hace sentido Si la luz de aceite Del carro se prende Tú le pondrías Un tape negro No verdad Porque eso Es exactamente Lo que haces Cada vez que te tomas Algo Para O haces algo Para tratar El síntoma Sin corregir Las causas Pero es que doctor ¿Cómo puedo Corregir las causas Si no lo sé? Bueno De eso se trata La evaluación En nuestras oficinas Uno de nuestros doctores Te va a evaluar Y vamos a Buscar las causas Del problema Y si te evaluamos Y encontramos Que tu cuello está Como la foto De la izquierda Quiero que sepas Que entonces Definitivamente Te vamos a ayudar Definitivamente Todo el mundo Necesita Cuidado Quiropráctico No de acuerdo A lo que yo digo De acuerdo Al research Porque Si no te ajustas Vas a acumular Deterioros Y tu columna Va a acumular Desfunción Y tu sistema nervioso Se va a afectar Ahora Nosotros no somos Los quiroprácticos De todo el mundo Definitivamente ¿Por qué? Porque también Debes de entender Que hay dos tipos De quiroprácticos Es como la diferencia Entre un dentista Y un ortodoncista Los dos trabajan Con los dientes Pero los dos Hacen un trabajo Totalmente diferente De acuerdo A las metas Del paciente Así que Si tu meta Es simplemente Aliviar tus dolores De cabeza Pues fantástico Pues entonces Eso es lo que hace La mayoría De los quiroprácticos Lo que se enfocan Es en cuidado Paliativo En resolverte Te ajustan Y te ven Hasta que se te vaya El síntoma Y tan pronto Se te va el dolor O el síntoma Nos vemos Ahora te pregunto ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que se te vaya El síntoma? ¿O tú quieres que se te vaya El síntoma Y evitar que te vuelva A venir de nuevo? Pues si tú quieres Evitar eso Y tú quieres corregir Entonces el problema Y las causas del problema Pues entonces Otro tipo de trabajo Que hay que hacer Y eso es el tipo de trabajo Que nosotros hacemos No es que sea uno Mejor que otro Siempre es De acuerdo a tus metas ¿Ok? ¿Qué tú quieres lograr? ¿En dónde tú quieres terminar? ¿Tú quieres terminar En un asilo? ¿O tú quieres terminar En un crucero Conmigo Pariciando? ¿Tú quieres terminar En una silla de ruedas? ¿O tú quieres terminar Conmigo Corriendo bicicleta Caminando Viajando Surfeando? Sí Yo sé que todos Queremos lo mismo Pero no todos Están dispuestos A hacer lo que hay que hacer Cuando todavía Están a tiempo Oye No hay casualidades Que estás ahora mismo En este Viéndome En este live Literalmente Yo decidí Hablar de este tema No hace ni 40 minutos Así que Por alguna razón es Y espero Que sea Porque Le has estado Rezando a papá Dios Para que te ayude Con este problema De tus dolores de cabeza Migraña Y mira Aquí te va a llegar Una gran posible solución Ahora Hay que evaluarte Hay que ver Cómo está Ese cuello Hay que ver Cómo está la curvatura Ese arco de vida Que en su estado óptimo Tiene que estar En 42 grados Y eso hay que medirlo Y la primera vértebra cervical Tiene que estar En 31 grados Así angulada Como un avioncito Si te fijas Bueno Es que no puedo apuntarlo ahí Pero Mira Mira la diferencia Entre la La placa de la izquierda Y la derecha Como la curvatura En la derecha Está Nítido Hay ese sistema nervioso Esa placa de la derecha Está ahora Libre Y obviamente Ni no se fue de ahí Nueva Ahora Está en ella Seguir las recomendaciones En sus casas Porque no es solamente Ajustarse Eso es una de tres cosas Que tienes que hacer Para tener los resultados Que tú quieres Tienes que romper malos hábitos Y tienes que hacer los ejercicios Que los doctores Te van a enviar a hacer Dependiendo de las metas Que tú tengas Y nuestros resultados De la evaluación Pero esa evaluación Tenemos que hacerla Y hay que hacerla Definitivamente En la oficina Ahora ¿Sabes qué puedes hacer Ahora mismo? Ahora mismo Lo que puedes hacer es Si coges tu teléfono Y pones la cámara Y la pones así Derechita Mira a ver Si tú tienes Esta postura Si tu cabeza Se va Hacia un lado O hacia otro Si la oreja Está más cerca Del hombro De un lado Hacia otro O si tú piensas Si haces así Mira hacia abajo Hacia la derecha Izquierda Y abres los ojos Mira a ver Si estás mirando Para allá un poquito Si estás como que así O si estás así La cosa es Que tienes que estar Derecho En el centro Y la misma distancia Entre oreja y hombro Porque ese tilt De la cabeza Hacia un lado Hacia otro Implica Que hay unos problemas Ahí Eso no es muscular Muchachos Cualquier dolor Que te dure Más de tres días No es muscular A ver qué dice Tati Tati Mi esposo Se le cae la cabeza Tiene que hacer fuerza Es como la que tiene rímido Wow Bendito Tati Me imagino que estás Visitando un montón De profesionales De la salud No sé si ha ido Un quiropráctico Anteriormente Hay que evaluar A tu esposo Y hay que hacerlo Lo más antes posible Porque esa condición Es progresiva Y si lo cogemos Muy tarde Ya No te vamos A poder ayudar Así que Definitivamente Tenemos que Tienes que tomar acción Rápido Ok Entonces Vamos a ver A ver Comentarios Aquí A mí me duelen Los huesos En la mañana Melba Me duelen los huesos En la mañana Y si me siento Cuando me levanto Me molestan los huesos ¿Qué puede ser eso? Esa es tremenda pregunta Pero háganme Pregunta Sobre los dolores De cabeza Vamos a ver Pregunta de dolores De cabeza Que hay aquí Kaila Tuviste un accidente Tienes nervios pinchados Disco delñado Y tienes artritis De casualidad Te dan dolores De cabeza Kaila Porque si tienes Nervios pillados Y discos delñados Especialmente En el cuello Eso muchas veces Te da Dolores De Cabeza Ahora no te confundas La quiropráctica No es un tratamiento Para dolores De cabeza La quiropráctica No es un tratamiento Para nada De hecho La quiropráctica Es para localizar Y corregir La subluxación Vertebral Que es lo que Entonces a su vez Causa Otro tipo de condiciones Por el efecto Que tiene En tu sistema nervioso Acuérdate Que tu sistema nervioso Es lo que utiliza La inteligencia innata De tu cuerpo La sabiduría De tu cuerpo Para controlar Y coordinar Todas las funciones Para que tu puedas Ir al baño Para que tu puedas Digerir la comida Para que tu corazón Pueda palpitar Y puedas respirar Para que tu Sanes de un tajito O inclusive Curarte del cáncer La información Tiene que venir Del cerebro Bajar por el cordón espinal Y salir por los nervios Hacia todos Los tejidos Órganos Y células Eso no me lo inventé yo Esto no es algo nuevo Tampoco Es así como fuiste diseñado Todos estamos diseñados De la misma manera De hecho Alguien me puede decir Cuál es En los comentarios Vamos a ver Quienes de ustedes Cuántos de ustedes Piensan Vamos a ver Quienes de ustedes Me puede decir Cuál es el primer Órgano Que se crea Cuando el óvulo Y el esperma Se juntan El primer órgano Que se crea Vamos a ver Aquí van los comentarios Cuál es El primer órgano Que Dios Decide crear Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quien me pudiese Contestar Esa pregunta Muchas veces Muchas veces Me dicen Vamos a ver Ya mismo Tengo que esperar Aquí Ajá Míralo ahí El corazón La piel Muy bien Vamos a ver Quien me dice Quien me dice Intestino ¿No? Vamos a ver Corazón Sí ¿Sabes qué? Cuando ahí me preguntaron eso Yo dije Definitivamente Corazón Corazón De seguro Y no No es el corazón Lo primero que se crea No es la columna Tampoco José Esos son los diplomáticos Ah pues él es quiropráctico De seguro Es la columna No Es lo que protege Tu columna Que es el sistema nervioso central El cerebro Y el cordón espinal Eso es lo primero Que se crea Lo primero que Dios Decidió crear En todos los organismos Vivos En los monos En los pajarillos En los humanos El sistema nervioso ¿Por qué? Porque el sistema nervioso Es lo que utiliza La sabiduría de tu cuerpo Para por ahí Enviar los mensajes Y mantener tu cuerpo Funcionando Controlada Y coordinadamente Por eso es que Nos enfocamos En tu columna Porque tu columna Tiene que tener Una curvatura Como la Como la La foto Del lado derecho Porque sabemos Que cuando esa curvatura No está Que esa es la foto Del lado izquierdo Cuando esa curvatura No está Significa que Hay subluxación Y los estudios Indican Que cuando no Hay curvatura Cervical El lóbulo frontal Que es el El lóbulo de aquí Del cerebro Se desconecta Del lóbulo occipital Que es el de atrás Y eso a su vez Causa Dolores de cabeza Y migraña Aparte de otras cosas Alta presión Desbalance Hormonales Estizofrenia Mood swings Arritmias Cardíacas Pero de eso hablamos Otro día Vamos a enfocarnos En el tema de hoy Así que Es importante Es importante Saber Cómo está Entonces Esa curvatura Ese arco de vida Para entonces No solamente Parar el proceso De deterioro Que se encuentra Tu columna Sino entonces Empezar A corregirlo Siempre y cuando Lo cojamos a tiempo Te vamos a poder ayudar Pero tenemos que evaluarte Así que Vamos a ver Marilu Cool Ah No Ana King Eso no era Pero a ver Janet ¿Qué riesgos Puede crear Con el tiempo Los dolores de cabeza? Pues mira Uno de los riesgos Más 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 grandes Es La pérdida De la calidad De vida Literalmente O sea Es tiempo O sea Piénsalo O sea Cuán Cuánta calidad De vida Ok Las personas Pierden Y cuántos días Cuántos Cuántos Holidays Cuántas reuniones Familiares Cuántas veces Llega un viernes Y tus amistades Te invitan a salir Pero ya ese viernes Ya tú estás Hasta acá arriba Y no puedes más Y tú sabes Que no tengo nada De ganas de salir hoy Yo me voy a quedar en casa Tengo un dolor de cabeza brutal Te metes par de pastillas Y para la cama ¿Sabes cuántos de ustedes Pierden Noches inmemorables? O sea O días Con personas queridas Porque Pues Quizás Estás subluxado O subluxada Y no lo sabes Así que Al principio De hoy Se me olvidó Decirte Que para aquellos De ustedes Que esta información Les resuene Y estén Dispuestos A tomar acción Porque información No cambia vida Acción es lo que cambia vida Van a poder hacerlo Y Yo les voy a dar Esa oportunidad Ahora mismo Mira lo que van a hacer Van a ir A Y voy a compartir Mi pantalla Ok Un segundo Van a ir a www Que es que no veo aquí Punto Doctor Sebastián Bonin Punto Com Ok Van a ir Al website De Doctor Sebastián Bonin Punto Com Y Ahí Van a poder Ver El Website Y van a poder hacer Cita En la oficina Vas a llenar El formulario Con nombre Apellido Teléfono de contacto Y Tu Correo electrónico Si eres un paciente Nuevo Le vas a dar Que sí Y le vas a decir Que te interesa Hacer una cita Para lo que sea Y le vas a poner Que te refirió El doctor Sebastián Bonin O el website Y le vas a dar aquí A enviar Ok Te van a contactar Y te van a coordinar Una cita Si tú Vas Cualquier día A la oficina A hacerte Una evaluación Para ver Cómo está Espérate Aquí Vamos a Acá Míralo ahí Para ver Cómo está Tu columna Y tu sistema Nervioso Pues Quiero explicarte Para qué Es que estás Haciendo tu cita Ok Estás haciendo La cita Para recibir Los primeros Dos días En nuestra oficina El primer día Cuando vayas A la oficina Uno de nuestros Doctores Te va a evaluar Y vamos a determinar Si te vamos a poder ayudar O no Qué vamos a hacer Para esa evaluación Vamos a tomarte Todas las placas Necesarias Para verificar Exactamente Cómo está El alineamiento De tu columna Vamos a chequear Tu postura Tus rangos De movimiento Vamos a hacerte Un scan Del sistema nervioso Que ahora la tecnología Nos permite medir El funcionamiento De tu sistema nervioso Vamos a ver Cómo tu peso Está siendo distribuido El arco de tu pie Que eso muchas veces Problemas aquí arriba Vienen de allá abajo Y problemas de allá abajo Vienen de acá arriba Así que hay que ver De dónde es que viene Y una vez hagamos Toda esa evaluación Si encontramos Que hay subluxación Entonces te vamos A dar una siguiente cita Para que vengas Al siguiente día Para entonces recibir Los resultados De esa evaluación Con las recomendaciones Con las recomendaciones Cuán corrido hay que venir Cuánto tiempo Va a tomar Corregirle Si lo estamos Cogiendo a tiempo Los costos Y cómo vamos A bregar La cuestión De tu plan médico Para que le saques Provecho ¿Qué pasa? Si tú fueses A algún hospital A recibir Toda esa evaluación ¿Cuánto tú crees Que te cobraría De un hospital Por hacer Toda esa evaluación Inicial? ¿Alguno de ustedes? Estoy curioso Saber eso ¿Alguno de ustedes ¿Cuánto? ¿Alguno de ustedes Más o menos Tienen alguna idea De cuánto tú crees Que si tú vas Al hospital Hacerte Toda esa evaluación ¿Cuánto te cobraría? Invariablemente Para que sepan Me dicen 5 mil 10 mil Pero si yo Cobrase eso Obviamente Nadie vendría En la oficina Nosotros cobramos 395 Por la evaluación Inicial Esa evaluación Inicial De nuevo Te incluye Esos primeros Dos días Ahora Si tú vas Al website ¿Ok? Si tú vas Al website Ahora mismo Al doctor Sebastián Bonin ¿Ok? Y en ese website Tú Vas hacia abajo Vas hacia abajo Y llenas la información Y haces cita A través del website Solamente Vas a pagar 60 dólares Por la evaluación ¿Ok? 60 dólares Nada más Vas a pagar Por la evaluación Lo que tienes que hacer Es ir Aquí al website Doctor Sebastián Bonin DR Sebastián Bonin Y vas a hacer la cita A través De esta formita Y te van Entonces A llamar De la oficina ¿Ok? Así que aprovecha Porque te estoy dando Literalmente Un regalo De 340 35 dólares Casi 340 dólares Así que Quiero saber En los comentarios Quien se va a aprovechar De esos 340 dólares Tienes que ir al website Doctor Sebastián Bonin ¿Ok? Míralo ahí DR Sebastián Bonin Y Vas a ir A Scroll down Aquí abajito Y vas a hacer Una cita Vas a llenar El formulario Y le vas a dar Enviar Si tú Quieres Una consulta Virtual Conmigo Te voy a poner El link Aquí ahora mismo En los comentarios Para Que hagas Esa consulta Virtual Espérate Pásalo A ver si Se supone que ahí Lo estés viendo Ahí está Ahí te lo puse Si tú Tienes Si tú tienes Un plan médico Ya que me están preguntando Sobre los planes médicos Déjame volver aquí A mi Pantalla inicial Si tú Tienes un plan médico Por ejemplo Verónica que nos pregunta Y vas Nítido Vero Aceptamos triple S Pues mira Nosotros llevamos Diecinueve años Este año En las oficinas De Align Life Guaynabo Trabajando los planes De la misma manera Si tu plan Cubre Cuidado Quiropráctico Le vas a poder sacar Provecho Ok A través de reembolso Es bien sencillo Acuérdate que el tipo De cuidado Que nosotros damos Es cuidado Correctivo No es cuidado Paliativo Que es lo que hace La mayoría De los quiroprácticos Es cuidado Correctivo Y ese tipo De cuidado No lo cubre Tu plan médico Del todo Te cubre una porción Que al principio Le vas a poder Sacar provecho Al plan Pero entiende Que es otro tipo De trabajo Acuérdate Es como la diferencia Entre los dentistas Y los ortodoncistas Los planes Muchos planes médicos No te cubren Los ortodoncistas Porque están haciendo Un trabajo Que es otra cosa O sea Es un trabajo Correctivo Lo mismo pasa En la quiropráctica Así que Yo a ustedes Siempre hablo Blanco y negro Y súper claro Definitivamente Todos deben De ir al quiropráctico Y todos tienen Que tener esa curvatura Pero definitivamente No somos el quiropráctico Para todos Sin embargo Si determinamos Que te podemos ayudar Así será Así que Pero Ya sabes Cómo hacer Dale a Dr. Sebastián Bonin Punto com Míralo ahí Vas a llegar A esta página De hecho Ahí vas a tener Un montón De recursos No sé por qué No puedo ver Esto aquí No me deja Compartirlo aquí No lo puedo ver bien Déjame compartir La 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 pantalla Con ustedes Un segundo ¿Dónde están? Aquí Míralo ahí Voy a compartir La pantalla Con ustedes Ahí está De nuevo Aprovechate De La Evaluación Vas a hacer Tu cita aquí Y Si haces Tu cita Hoy Y eso es Solamente hoy Ellos van a saber Que fue hoy Ahora Después del Facebook Live Es cuando tienes La oportunidad De hacer tu cita Y evaluarte La evaluación Inicial Es la cita Más costosa Los planes médicos No cubren nada Sin embargo Si haces tu cita Hoy por el website Doctor Sebastián Bonin Y le haces tu cita Aquí abajo Te va a salir Solamente En 60 dólares Así que aprovecha Con esto Terminamos El Facebook Live Con ustedes No sin antes Hacerles Mi historia Favorita Déjenme ponerles Aquí Punto Doctor Sebastián Bonin Punto Com Pum Ahí está Doctor Sebastián Bonin Punto Com Mira Nos visitan Personas De todas Partes De la isla Para que sepan De hecho Hay personas Que han ido A nuestra oficina Y han ido No a uno No han ido A dos Ni a tres Han ido Hasta cuatro Quiroprácticos Anteriormente Teniendo resultados Parciales O ninguno Y cuando van A la oficina Le hacemos La evaluación Que le hacemos En la oficina Y de acuerdo A las metas De ellos Y a nuestros Hallazgos Le diseñamos Su plan Siguen las recomendaciones Y han podido Tener los resultados Así que Nos visitan De nuevo De todas Partes De la isla Incluso Hasta Estados Unidos Yo tengo Oficinas También En Carolina Del Norte Y en No La de Carolina Del Norte Abre Dentro De un mes Más o menos Y tengo Oficina En Carolina Del Sur También Así que Hey Beysanto Un saludo De Brasil Claro que sí Que cool So miren esto Con esto culminamos No los dejo Sin antes Darles la historia De Mi Mi asistente Yo tengo un asistente A ver María Si estuviese por ahí Claro que sí Sofía Gracias a ti Por estar por aquí Y a Dizzy También por la invitación Hagan su cita Vayan al website Aprovechen Después de esta noche Como más económico Les va a salir Esa evaluación Inicial Si hacen su cita Hoy Y ahí les puse El link También Para que hagan Su consulta Virtual Conmigo Si así Lo desean Así que Se los puse Ahí también En los comentarios La consulta Virtual Y El Website De El doctor Sebastián Bonin Déjame alargarlo Aquí un poquito Eso Mira Yo tengo un asistente Michelle Si Michelle Estuviese escuchando esto Por favor Escríbeme Michelle Michelle A ver María Que mucho Que mucho Quisimos a Michelle Que mucho extrañamos a Michelle Pero Michelle Llegó a la oficina Padeciendo Unos dolores De cabeza Nasty Ella Básicamente Tomaba De 5 A De 4 A 5 Pastillas Todos los días Normal O sea Para poder Bregar Con sus dolores De cabeza Para poder Bregar Con su día Cada 2 A 3 horas Ahí se estaba tomando Una pastilla Para poder bregar Y yo como que ¿Qué? ¿Y desde cuándo tú estás en esta? Y me dice Ah llevo así como hace como 5 años Y yo 5 años ¿Y qué es lo que tú estás tomando? Y me dijo la pastilla Que se estaba tomando Que es bastante común Y yo Tú sabes que eso te causa Úlcera En el estómago Eso te causa Sangramiento intestinal Sangramiento estomacal O sea Severe liver damage Serious kidney disease Y ella como que Sí Pero es que Si no No puedo ir a trabajar Y yo Está bien No te preocupes La evaluamos Le encontramos Que no tenía La curvatura del cuello De hecho La tenía revertida Para el otro lado Y empezamos A trabajar con ella Porque obviamente Pues La La cogimos O sea La empleamos en la oficina Y por uno de esos beneficios Es pues que Recibe cuidado quiropráctico Obvio Y se tiene que ajustar también No tiene muchas opciones Pero Empezó a seguir recomendaciones Obviamente Siguió las recomendaciones Y esa muchacha Bueno Olvídate Ella Estuvo con nosotros Trabajando Si más no me acuerdo Dos, tres años Se mudaron Para Estados Unidos Y en Estados Unidos Adivina que estaba haciendo Trabajando para un quiropráctico Por lo menos La última vez Que Y con su tía Que también es Tú sabes Una persona Que se enfoca mucho En ayudar a las personas A recuperar su salud Versus estar tratando Los síntomas Así que Me encantaría Tú sabes Poderlos ayudar En Align Life Guaynabo Están nuestros doctores Si quieres una consulta virtual Ahí está el link En la pantalla Está el link también En los comentarios Te lo voy a poner De nuevo ahora Si deseas Hacer ya tu cita Hoy Vete al website Ya lo ves ahí En pantalla también Doctor Sebastián Bonin Y Vete Y haz tu cita hoy Y aprovecha La oportunidad Así que Los quiero mucho Un abrazote A todos Y Que tengan Excelente Noche Chao muchachos Un beso